2º Día de la Preparación para Consecración al Inmaculado Corazón, Nueva Arca de Nuestros Tiempos Difíciles. San Juan Pablo II nos enseña en su Exhortación Apostólica, Rosarium Virgenes Marie, Número 2. El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones, y en él siempre he encontrado consuelo. Hace 24 años, el 29 de octubre de 1978, dos semanas después de la elección a la sede de Pedro, como abriendo mi alma, me expresé así. El Rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Nuestra Madre Fundadora nos enseña, En la Escuela del Corazón de María, con un rosario en sus manos, pueden experimentar la belleza de una jornada espiritual de amor y comunión, de contemplación y maduración. Cada vez que vas al hogar y escuela del Corazón de María a través del rosario, contemplas con los misterios que ella tan cuidadosamente guardó en su corazón, y que San José tan diligentemente custodió. Entras a la peregrinación de sus corazones, al igual que Jesús lo hizo, y regresas con ellos a Nazaret, para crecer en gracia, sabiduría y estatura ante Dios y los hombres. Second Day of Preparation for Consecration to the Immaculate Heart, New Arc of Our Difficult Times St. John Paul II teaches us in his Apostolic Exhortation, Rosarium Virgenes Mariae, No. 2 The rosary has accompanied me in moments of joy and in moments of difficulty. To it I have entrusted any number of concerns. In it I have always found comfort. Twenty-four years ago, on October 29, 1978, scarcely two weeks after my election to the Sea of Peter, I frankly admitted, the rosary is my favorite prayer, a marvelous prayer, marvelous in its simplicity and in its depth. Our Mother Foundress teaches us, in the school of Mary's heart, with a rosary in your hands, you can experience the beauty of a spiritual journey of love and communion, of contemplation and maturation. Every time you go to the house of Mary's heart through the rosary, you gaze at the mysteries that she so carefully kept in her heart. And at St. Joseph so diligently guarded, you enter into a pilgrimage of their hearts, just as Jesus did. And you go back with them to Nazareth, to grow in grace, wisdom, and stature before God and men. And you become a first child and women. So to know that we canало that she took place in her young next year. Gracias por ver el video.